Lamentablemente ya llevamos muchos años con un muro que está a punto de colasar y un talú. El postre también como lo pueden ver, hay 700 niños que están en riesgo de que ese muro pueda venir encima. Esto es una edificación que lleva más de 45 años, que lo que queremos es que se le haga inversión, que se le dé la segunda planta física, que los niños tengan un espacio para la recreación y el deporte, pero lo más importante es que nos solucionen el problema que hay en estos momentos del riesgo que pueden correr estos niños. El llamado a la administración es que necesitamos que haga presencia el alcalde, la secretaria de educación y ustedes como medios, personería y defensoría del pueblo para que nos acompañen y se le pueda dar salida a esta emergencia que tenemos hoy aquí en la escuela Simón Bolívar. Aquí están los escritos que tenemos, que se han hecho diferentes cartas a los diferentes entes y hasta ahora no hemos tenido eco.